Vamos allá a empezar a grabar, dime ¿El qué? Nada, yo te las doy, coño, esto es un skin Es un skin todo rockero Mira, cámara libre Vamos allá con el rockero, señores, vamos a matar ¡Vamos, ataque! Venga, vamos, venga Ostras, ahora que me he salido de la tribu hace más daño que antes, tú Toma ya Toma Ay, así ahora no se abren las puertas, coño Toma ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toma, 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 calorcito, toma Toma, 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 toma ¿Qué estás...? ¿Qué estás...? ¿A mí me has quitado? Pues... Nada, nada, ni 100.000 de vida Pero es que es muy difícil, tú Casi es mejor hacerla de gigas Porque esto para matarnos nos vamos a pasar el día Bueno, así tú sabes que por estadísticas, por números Ya tú sabes... Ya tú sabes Aunque tú ahí, mira, mira, 15.000 4.000 45.000 Toma, ya, tú Eh, te tengo que dar así ¿De dónde te he cogido? Te he cogido Eh, no te escapes Bueno, me quedo quieto Venga 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 Sin dolor Hay que hacer el cuadrilátero más pequeño Vámonos Muere Toma 22.000 No escape No escape No escape No escape ¿A dónde vas? Sete que tengo que correr Ahí este Vamos 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 Toma Corra Con un juego tan grande Debes esta gallina aún más grande Venga Acércate Te censuro Te censuro Te censuro Hay 45.000 Qué buena esa Otro de 45.000 Toma Ponte Ponte por debajo Mira Mira Si lo meto por debajo Mira Toma 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 Ostio Toma Otro de 45.000 Toma Otro Otro Toma 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 Mira Si te meto Si te meto Por debajo del cuerpo En el pecho En el pecho Es donde más Le doy Ven Anda Ven Vamos Guerra 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 De reses Toma 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 Ahí Ya me has quitado La puntita de la vida. ¿Qué dices? ¿Te rindes? Ah, bueno, pues si no te rindes, voy hasta la muerte. Sí, me puedes tirar el server y me aprovechas y me comes. ¡Toma! Tú, es que te pillo, te pillo, te pillo por debajo, sí. Sí, no, yo igual. No sé si es buena o mala, no sé cómo es la mía. Buah, ya, olvídate. ¡Toma! ¡Ahí me estás dando, eh! ¡Oh! ¡Pobre res, eh! Es que tú fíjate, de 4.000 a 14.000 me estás dando hasta pena, ¿eh? ¡Buah! No, del tuyo y del mío igual, ¿eh? Se equilibraron. Claro, ¿el tuyo cuánto tiene de imprinting? No te muerdo, no te muerdo. El mío... 86% igual, igual. Bueno, te dejo un más disquito, mira, 22.000. ¡Mira, mira, mira! Si me das ahí en la pata, es por atrás. Ah, pues te tengo que dar yo a ti también por el culete. ¡Papá, venga, venga, venga! ¡Que te la ha metido, te la ha metido! ¡Vamos! ¡Que te voy, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vámonos! ¡Ay! Pobre res, pobre res, pobre res, me está dando hasta pena, ¿eh? Yo cuando... cuando tires la toalla, avísame, ¿eh? Vas a querer un hijo del mío, ¿eh? Toma. Ok, ok, ok. Estos son... no son... o sea, son mutados, son así, nacieron así de este color, este. Oh, sí. Las... las nutras están muy guapas. Ya empiezas a quitarme vidita, ¿eh? Ya la puntita de la cruz ya la tengo... Yo aún no. Yo aún estoy empezando con la puntita esa. ¡Vamos, vamos! ¡Toma! Esto es una pelea de titanes, ¿eh? Esto es una pelea de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, este no se queda manco, ¿eh? Toma, toma. ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! ¡Ay, cómo sabe! ¡Mira cómo sabe! ¡Me ha dado seis o siete y yo dos! ¡Mira! Vamos a dar la vuelta al asunto, que este cabrón me está intentando... Me está intentando acorralarnos. Mira, mira, ya se le ve sangre en la cola. ¡Ay! ¡Venga, corre! ¡Ay! ¡Ey! ¡No escapa! ¡No escapa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, que cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo me quiere coger por la pata! ¡Venga! ¡No seas... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡No lentamente! ¡Aguien! ¡Otra Przy! ¡Va! ¡Toma! ¡Es! ¡Aguien! ¡Va! ¡Qué cabrón! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo corre detrás de mi colitales, el cabrón! ¡Cako! ¡Toma! 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 ¡lympia! ¡Ey! ¡Ey! ¡ comgu참a! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rpektate! ¡Empea! ¡Ey! Voy a criar otro Cuando termine esta pelea voy a criar otro ¡Ey, ey, ey! ¡Saldá ahí, saldá ahí! ¡Saldá ahí, hijo de puta! ¡Que me tiene atrapado! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que rindo, tú! ¡Venga, muerde! ¡Eh, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No te eches para atrás, puta! ¡Que me has pillado ahí! ¡Toma! 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 ¡Wow! ¡Wow! Ya hemos alcanzado la increíble cicla de los 5 mil suscriptores El cabral me ha船ado que lleguemos a los 300.000 suscriptores sortear un increíble forciente del poder que desees, no importa de que país seas tienes posibilidades de ganar los únicos requisitos que tienes que hacer son suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones darle like a este video y comentar algo relacionado con este video y seguirme en su cuenta en el Instagram como iré, mientras más comentarios tengas más posibilidades ¡Toma! ¡Oh! Este sorteo es totalmente real no tengo la necesidad de encajar ¡Ay hombre! Que digan Si no se te ve sangre aún ¡Coño! ¡Por Dios! ¡Mira! ¡Ey! ¡Epa! Sí, sí, ahí en la piernita ¡Vamos! Yo he... Yo he... O sea, vamos a ver ¿Qué nivel? Para, para, para Dale para atrás a tu res A ver ¿Qué nivel es tu res? 830 El mío es 817 Los dos criados Los dos criados Eh, eh, eh Tú, el tú, el mío Yo estoy enseñando las estas del mío El mío Tiene 15.925.860 de vida Ahora está a 13 millones Y lo que le he subido Ha sido básicamente daño y peso Nada más La velocidad es la que ha sacado de la... De la imprinting Toda esta... ¿Quieres seguir peleando? ¿Hasta la muerte? Pues vamos, venga Venga Toma 34.000 de vida ¡Ay! Dime Ah Cabrón Que me has pillado Me cago en San Diego Espérate Que vamos a darle a vueltos De tal ¡Ay! Vamos a cogerle por la cola Y va Venga Ahí tienes Ahí tienes calor Ahí tienes calor El campo de batalla Tan pronto como sea posible Esta forma le ha detenido el sagrado A una gran cantidad de vidas Hoy en día Muchos veterinarios Y atletas profesionales Lo utilizan A enseñar pequeñas heridas Con un corte Con un cuchillo de cocina El superpegamento Puede reducir el dolor Rápidamente Detener el sagrado O incluso reducir Posibles cicatrices Este método Es realmente eficaz En situaciones de emergencia Sin embargo Los expertos Todavía no recomiendan El uso de pegamento Para las heridas Por los servers de Legacy Se han quedado muertos ya Es que la gente Ha dejado de jugar en ellos Ahora básicamente Todo el mundo Se está yendo A los otros servers También tienen menos gente También juega menos gente En la de los nitraos Pero realmente Para lo que dice Mira fíjate Aquí puedes hacer De todo lo que te ofrece El juego A mi realmente Es lo que me entretiene Poder hacer Mira esto que estamos Haciendo ahora Con animales bestias Criados por nosotros Lo podemos hacer Porque nos da igual Porque tu Un rey lo crías En media hora No tardas cuatro días Vamos a ver ¿Qué dices? Un giganoto Hora y media Una cosa así Sí ¿Qué va? Un giganoto Y encima O sea Tiene el tiempo justo Para darle Creo que cuatro imprintings Y ya está Para darle El cien por cien De imprinting Al giganoto Le puedes dar El cien por cien Aunque yo no tengo Ninguno Con el cien por cien Pero Se le puede dar El cien por cien Donor Mi compañero Le ha dado A uno cien por cien De imprinting Ya me empiezas A quitar La crucecita De arriba ¿Eh? ¿Has visto Las instalaciones Que hemos hecho Vicoloco y yo La de caballo O sea La de las carreras De caballo La de las fustas Hemos Hemos hecho La de fustas Hemos hecho También un ring De boxing Tiro Una zona De tiro Una Una zona De tiro Pobre 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 Con lo bonito Que era Tu res El res rojo Va a matar Está muriendo Está Soy yo Es que es una pelea De res ¿Quién crees Que va a ganar El azul O el rojo Cariño El azul Es que el azul Es soy yo Es papi Tiene de colorear Un terreno Mira Veinte mil de vida Toma 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 34 mil Toma Toma Otros 34 Toma Toma ¿Qué pasa? Le estamos acorralando Le estamos acorralando Lo tenemos ahí Contra las cuerdas Tenemos al contrincante Contra las cuerdas Le vamos a meter Vamos a matarlo ¿Quién va a morir? ¿Eh? Ay Mira, mira Cómo escapa ¿Quién va a morir? ¿Eh? Ah, guay Me ha pillado El cabrón No puedo salir No puedo salir Espera, espera, espera Cariño Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Ahí, ahí, ahí Venga, vamos Venga Ahora se ha quedado El enterrado Lo quiero dar Quiero pelear con él Espérate, espérate Tenemos que darle Tenemos que darle caña Toma Muere Muere Y he puesto este servidor ¡Caístese en su trampa! No, no Mira, mira, mira Nosotros hacemos más daño Tenemos que ganarle Ya, pero Caístese en tu trampa Ahora no te puedes mover ¿Entiendes? Ahora lo que tengo Es que traer otro res Yo del mapa De center Porque Como tengo varios Ahí criados Para el siguiente combate Porque este se me va a quedar herido En el mapa de The Island Está Este mapa está muy guapo Este mapa está muy chulo Papá 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 Sí ¿Qué pasa? Yo te compro una de esas De esas cocinititas En miniatura De hacer comida Y funcionan De verdad Sí, funciona Solo le quieres poner una vela Y hacer comiditas Y se hace Ay, mira Qué cabrón Mira cómo estaba por la cola Yo mirando la cocinita de mi hija Qué cabrito Toma 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 ¿Qué va? Si aún no ha llegado Ni ha quitado Bueno, ahora cuando veas el vídeo Lo verás La primera cruz La puntita Vamos a escapar No escapamos No escapamos Le damos por detrás Venga No corras No corras Mira Toma Él quiere hacer lo mismo de tú Toma Es un res duro este Papá Espérate, espérate Que está sangrando Que el mío ya empieza a salir la sangre Mira Pobre res Mira, 45.000 ¿Cuánto durará? Toma Está atrapado Ahí Está atrapado Venga Venga Que lo tenemos ahí Entre las cuerdas Uff Uff Que sigue Estoy matándolo, cariño Lo que pasa es que está escapando En la cola Quiere cogerme por la cola, ¿verdad? Sí Quiere cogerme por la cola Pero vamos a ponernos así Para que venga por aquí Pero si no puedes comerlo Ahí no lo puedo comer Espérate, espérate Nos ponemos aquí así Nos ponemos de lado Tengo un par de tortos Y ahora Vamos a por el ataque 34.000 Mira, qué hostia le he dado ¿Cuánto de vida tiene él? Tiene menos vida que yo Tiene 5 millones menos de vida que yo Yo tengo 15 millones Y él 10 O sea que Por norma general Aunque me quita algo de vida Va a morir Ententa bien Pero papá ¿Puedes pintar Puedes pintar Puedes pintar Un terrestre de esos De naranja y rojo? Sí Lo podemos poner del color que tú quieras Es porque El naranja y el rojo Son uno de mis colores favoritos Pues luego pintamos uno de naranja y rojo Vale Pero más rojo de naranja Porque Mejor más naranja de rojo Porque Si no Si es rojo No sabrás Cuando sangras ¿A que sí? Entonces Me pon naranja Y Pero mira Ese es naranja y rojo Ya lo sé Lo que era igualito Porque me gusta ese color Ah, ¿sí? Me nula Como el mapa De él Cogió a cocir Claro ¿Por qué? ¿Quieres que? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a preparar aquí Una... Al lado del... Al lado del... Ahora estoy intentándolo Cariño Para que el que... El que quiera criar aquí Que críe Es que este server está guay, coño Poder tener para hacer los bosses La gente no lo aprecia aún, eh Todo lo que yo les hago Para que disfruten Muchos de ellos Dicen... Pero cuesta un montón, Henry, eh Hacer... O sea... De trabajo a mí Hacer todo lo que... Lo que les hago para que se diviertan Y no... No... No sé No... A veces pienso que no lo... No lo aprecian Por... No, pero no lo digo Pero no lo digo por este mapa Porque si te fijas que si el mercado... Tú sabes el trabajo que da Atender el mercado La paciencia que tiene uno que tener con todos ellos Y... Pintárselos Pintarle los animales Y luego... Que si... Que si luego dejan todos los animales de ellos ahí alrededor del mercado Ya bastante le doy de comer a los míos encima a los de ellos No, pero no pasa nada Pero me entiendes lo que te quiero decir O sea... Eh... 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 Son unos cabrones Mira, mira, mira que me está acorralando ahora Ah, vale Vale, claro Tú... Ponles mercado Vender... Me quitáis trabajo Y encima es que escucha... La crianza Es que es muy rápida tío Es que tú en... En un ratito tienes... En menos de 20 minutos tienes un... Un terano criado 20, 25 minutos Pero como deben de... Como no tienen ganas de declararse porque son unos desconfiados del carajo Pues por eso les he puesto este servidor en PvP Claro Es que eso es lo que... Es que eso es lo suyo, Henry Es como... Se tendrían que divertir ¿Por qué te piensas que no les pongo PvP en el otro mapa? Porque es que no duran ni dos días Guau, ¿qué digo? Ni un día, ni un ratito Eh... Ya... Se me ha ido Se me ha ido Ya mucho no te puede quedar, eh... Ya estás empezando a sangrar El mismo problema de matemáticos Ah, bueno Y no quiero ser la matemática ¡Oye, oye, oye! ¡Ya está la matemática! La señorita Carabella quiere que haga el trabajo ¡Pueno hace el trabajo! ¡Oye, oye, oye! ¡No puedo! No, no he llegado No, aún no he llegado Me acabas de quitar la... La puntita de arriba Completa O sea, ahora estoy en la franja del medio De la cruz ¿Qué va? Bueno, te has rendido Esto es... Anda, coño, mira, me haces más daño Pero él también te hace daño a ti, eh... Pasivo Venga Te deja... Te deja... Déjalo No, 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 no me lo liberes Te lo curo... Te lo voy a curar A ver... Buah, pobrecillo Pobrecillo se ha quedado... Mira, tiene 150.000 de daño Bueno... El mío tenía... Este tiene... Este tiene... Este tiene... El mío tiene... 187... 187.000 30.000 de daño de más Tú has visto la diferencia Casi el doble, eh... Eh... Sí... De vida... Eh... Pues... Tú le has subido algo la velocidad Los puntos esos de vida que tú tal... Le has subido velocidad Bueno, pues... Vamos a...